Estamos viajando de España a China en autocaravana y nos encontramos ahora mismo en Albania, un país que supuestamente era barato, pero hemos visto que de barato poco, solo comiendo en restaurantes y poco más. Así que vamos a entrar a donde van los locales, vamos a entrar a un supermercado, a ver los precios y a ver si de verdad encontramos esa Albania barata. Primero, ¿en qué moneda estamos en este supermercado? Está todo el LEC, la moneda de aquí de Albania, y nosotros lo que hacemos para pasarlo a euros es correrla como a dos posiciones. Por ejemplo, esto de aquí. Si esto de aquí son 110, entonces en euros sería como 1,10 euro. Esto de aquí si son 99, en euros sería 0,99. Big Market es la cadena de supermercados más grande de Albania. Tiene 135 supermercados en todo el país, trabajan 1.500 personas, hemos leído, y el eslogan es conoce lo que escoges. Pues una de las cosas que tienes que escoger es el queso, madre mía. Además, yo creo que, por ejemplo, nosotros no estamos acostumbrados a ver en un supermercado el queso así, tan natural. Ya como ese. Estamos acostumbrados a verlo todo envasado. Mira, producto italiano. Hay otros supermercados que son italianos aquí en Albania. Lo curioso es que la influencia de Italia y del italiano en Albania es gigante, es grandísima. La gente de mediana edad y la gente más adulta de todo el país saben hablar italiano. Durante la dictadura de 40 años... Solo se permitía ver la televisión de fuera de lo que es Albania en italiano. El italiano es el idioma que más se aprende, el idioma extranjero que más se aprende, o más se aprendía antes del boom turístico en los colegios. Queso en lonchas, un precio bastante similar a lo que estamos acostumbrados, un euro veinticinco. O las salchichas que también han sido un euro diecinueve. Se notan las cosas que son así, que te apetezcan un momento porque te tienta. Esto sigue siendo igual de caro que en otros países, dos euros diez. Estaba viendo que tienen como salmón así en lata, pero claro, ocho pavos. ¿Estos son fideos gordos? Dios, es que llevo buscando desde que he salido de España rollo fideos gordos. Y no había en ningún sitio, pero yo creo que un poco, ¿no? Qué cantidad de pasta que hay aquí, o sea, barbaridad. Creo que nunca habíamos visto tanta pasta distinta en estos países de Europa, te digo. Más que en Italia y aquí, entonces supongo que también por esa influencia está bien. Como en muchísimos países, en Albania se come mucho arroz. Es el plato tradicional que es el pilaf. El pilaf es básicamente arroz con cosas. Arroz envasado al vacío. Dios, es que hay mucho tipo de arroz, ¿eh? Sal del Himalaya, un euro diecinueve. Yo creo que esto en España es mucho más caro, ¿no? Lo compramos. Es que la sal del Himalaya es muy buena para la salud. Madre mía, está carísima la comida para perros. Esto, que son solo dos kilos, vale catorce euros. Por si no tenéis mascotas, por ejemplo, en España nos estaba costando cuatro kilos de comida, unos ocho euros. El Big Market es como el Carrefour, ¿no? Pues tienes aquí comida, tal, y de repente aquí, pues, una chancla, un tendedero. Toallitas de argán, o sea, el argán, ¿no? Es como algo súper bueno para la piel y tal, y carísimo. ¿Cuánto vale? 99 centímetros. Cositas útiles y necesarias para la vida de la autocaravana son sopas de este estilo. 0,69, ave creme. 0,59 el ave creme. Todo esto es italiano. Más pasta. Hello. Me acabo de sentir famosa. Es que la gente de Albania es, la verdad, increíble. O sea, son súper simpáticos, son súper amables. Y nada, han venido a preguntarnos, y aparte hemos sacado algo de información interesante. Y es que antes compraba más la gente en los bazares o en supermercados más pequeños, pero actualmente la gente compra más aquí en supermercados grandes. Supongo que todo esto viene por la evolución que ha sentido el turismo y que el país ha evolucionado muchísimo estos últimos años y ha cambiado también la forma de vida de la gente que vive aquí. De hecho, esto tiene que ver con lo que estábamos diciendo, ¿no? Porque oficialmente Bosnia y Albania son los dos países más pobres de Europa. Pero llegar a Albania ahora mismo se nota muchísimo el boom turístico que ha tenido. Aunque tiene contrastes aún de pobreza, sitios que parecen anclados en otro siglo en comparación a otros, sí que Albania es mucho más rica ya que Bosnia, por ejemplo. Algo muy curioso es que hay muchísima cosa italiana, pero me ha dicho que el producto es de aquí, de Albania. Solo la marca es italiana. Por ejemplo, pues, ¿quién no quiere un... no sé cuántos kilos de tomate para pizza en Albania? Hemos estado en otros países de Europa, pero este es el país en el que siento que estoy comprando en un supermercado más parecido al español. Nunca habría dicho eso. Muy cara la leche, ¿eh? O sea, eso sí, esta es la más barata, vale 1,35, pero hay leche por 3 euros la mayoría o 2 euros con algo, o sea, cara a cara. Y lo mismo con la cerveza, que lo más barato son las latitas estas pequeñas, 75 céntimos en supermercado, o sea que... Siempre lo primero a identificar es la marca barata. Ya la tenemos, que es Jaffa, que son los que valen 0,99 en los zumos. Y yo he cogido este de cereza porque veo que es raro, no había visto nunca zumo de cereza como tal. Hay mucho zumo de cereza de todas marcas, entonces quizás es que es algo típico de aquí. 2,49, 8 rollos de papel higiénico. Toda esta barra de Kinder, 1,89, me parece barato comparado con otros precios. Tras un mes de cepillarnos los dientes en España, Francia, Países Bajos, Alemania, Italia, Eslovenia, Austria, Hungría, Croacia, Bosnia y Montenegro, en Albania ya tenemos que comprar cepillo de dientes. Y me cago en la c***, están caros, ¿eh? ¿3 pavos es lo más barato? Si vale 3 euros, no lo vamos a comprar. Ni se ha decidido que no se compra el cepillo de dientes. Por ese precio, no se compra. El Big Market, muy big no es, ¿eh? O sea, mirad, casi no cabe ni el carro en el pasillo. Venden esto para hacerte el típico sándwich de jamón yori queso ya preparado y hay un montón de marcas que te lo venden así, ¿eh? No solo está, hay 3 marcas. Bacon de 1,79, bacon de 1,80. Esto está barato, ¿no? 99 céntimos la copta, pero es que estoy viendo 79 céntimos. Arán y mis y grire y veo qué es esto. Todo lo que hemos comprado, que la verdad hemos sacado como 4 bolsas, es como la comida para 10 días al menos, nos ha costado 70 euros, que realmente no es lo que esperábamos al venir a Albania, pero es una realidad ahora mismo actual del país y pues puede ser que sea más barato que España, obvio, porque en España los precios están disparados, pero no tan barato como esperábamos. Si os ha gustado el vídeo tenéis que darle like, suscribiros, porque vamos a seguir contando muchas cosas interesantes y no solo de Albania, sino del mundo. ¡Adiós!